¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo. En el video de hoy, si pueden reconocer, ya estamos en la Ciudad de México, mi México lindo, y para no hacerles el cuento muy largo, tenemos una invitada mexicana, ya que ustedes lo han pedido y siempre me dicen ¿Por qué siempre estás invitando a extranjeras que no te gustan las mexicanas, que no te caen bien? ¿Por qué no compartes tiempo con ellas? Y bueno, como yo estoy aquí para obedecer sus órdenes, invitamos a una mexicana, que bueno, ahorita vamos a ir con ella. No sé dónde esté, se supone que viene en camino. Antes de eso, los quiero invitar a que vean los videos que estoy haciendo en Qatar. Les dejo el link en la descripción. Son unos videazos que sé que les van a gustar, con fechas mundialistas. De hecho, ella está aquí y me está juzgando a distancia. No pude más, estaba demasiado incómodo y tuve que voltear la cámara. Ok, no, no te preocupes. Sentí tu mirada pesada. ¿Cómo estás? Mi mirada no es pesada, pero bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás feliz? Sí. Muy feliz. Emocionada. Emocionada. ¿Es tu primera vez en un video en YouTube? Sí. ¿Videíto o videazo? Videazo. Porque me acaba de decir, bueno, la verdad es que nunca he hecho videítos de esos. Y yo así como que... Me refería a videítos, o sea, en canales de YouTube. Ok. Videítos de esos. Pero no en el mal sentido. No, en el bueno, ¿no? Sí, en el bueno. Te invito a que caminemos en este parque. Vamos. Mientras analizamos si estás feliz o no. Porque, a ver, te voy a poner un poco en contexto. Ok. ¿Has visto uno que otro video o no? Sí. Ay, ya. Ya me metí a ver. ¿Analizaste? Sí. ¿Qué viste? Vi consejos para las relaciones. ¿Estás de acuerdo en alguno de los consejos? Sí. Sí le di like a algunos ahí. Ok. Y videos de viajes. Ok. Está bueno. Pero es que te voy a contar algo. Atrás de esta cámara que tú ves, o sea, posiblemente tú digas, o sea, estamos nosotros dos en un parque, no pasa nada. Sí. Hay un ejército de hombres, de soldados. Sí, me imagino. Están al pendiente. Están muy al pendiente. Del contenido. Y son mis analistas. Ok. O sea, ellos, de hecho, ni me ven a mí. Te están viendo ahorita completamente a ti. Te están analizando miradas, movimientos, lenguaje corporal. Uf. Y después en los comentarios van a dejar como, yo creo que es mentirosa, yo creo que es linda, yo creo que es buena onda. Digo, según lo que perciban. Ok. Yo creo que está cansada y se ha ido de fiesta las últimas noches, o sea, no sé qué ha hecho. Digo, estoy hablando a... ¿Cómo que tal decir? Bueno, sí. Eso sí. ¿Te has ido de fiesta? Sí. ¿Por qué? ¿Y la vida sana y el ejercicio? Me gusta la fiesta. ¿Sí? ¿Por qué lo dices como tímida? Dilo orgullosa. Sí, sí me gusta la fiesta. ¿Qué tipo de fiesta? No, de vez en cuando. ¿Qué tipo de excesos? No, pues, ver a mis amigos los fines de semana. Digo, hoy... Que si no es aburrido. Para que sepan, hoy es miércoles, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue tu última fiesta? El domingo. Ok. ¿Tu último desvelo? El lunes. O sea, el domingo. El lunes. Ok, bueno, está bien. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Chica fiestera, ¿qué más? ¿Cómo te definirías? A ver, buena. Ok. Así, defínete tres características. La primera es fiestera. Ajá. Ya quedó. ¿Otras dos? Introvertida, pero también a veces soy extrovertida. Introvertida. ¿Ahorita estás siendo introvertida o extrovertida? Introvertida. ¿Estás cómoda, feliz, bien? Ajá. Me siento cómoda. ¿Cómo pesa en el agua? Así es. Ok. Entonces, fiestera, introvertida y extrovertida, ¿y qué otra? Ajá. No sé. ¿Qué se va? Tranquila. O sea, es fiestera y es tranquila y es extrovertida y extrovertida. O sea, eres todo, tú. No sé. De hecho, bueno, había una frase que sí le dije, no manches, eso sí como que me escribe que soy introvertida, pero selectivamente extrovertida. Ah, ok. Eso suena mejor. Ajá. Se entiende mejor. Sí. Y eres, digamos, tranquila, huevona, o tranquila, ¿a qué te refieres? Pues sí, también me gusta tener como, no sé, mis días súper tranquilos, o no soy como, no sé, que me gusta estar como corriendo, como popa. Vamos a correr. Ok, como chill. Ajá. Relajada. Sí, relajada. Sí, me gusta tener como que todo a mi tiempo y así. Que nadie te esté molestando. Ajá. Eso entendí. ¿Vives sola? Sí. Sí, con un roomie, pero casi nunca nos vemos. Ok, o sea, sí haces. Prácticamente sí. Lo que quieras, cuando quieras. ¿Eh? Haces tú lo que tú quieras, cuando tú quieras. Sí. Básicamente. Sí, así es. ¿Has vivido con alguien? Sí. Que no sea un roomie, o sea, alguien más cercano, o sea, no sé. ¿Con una pareja? Pareja, hermano, amiga, alguien más involucrado. ¿Se te dificulta? ¿Con qué? Sí, con una pareja y con una de mis mejores amigas también. ¿Y hubo pedo? Pues, me gustaba con mi mejor amiga porque era así como que siempre nos apoyábamos, íbamos a estar súper juntas, hacíamos todo junto. El problema fue que es alérgica a los gatos y tengo gatos. Entonces, tuve que cambiarme. Punto importante. Sí. Yo también soy alérgico. ¿En serio? Sí. No. Qué mal. Si estabas pensando invitarme a ver películas o algo así, va a ser difícil. Sí. Tendremos que sacar al gato por la ventana, limpiar bien. Es que esos gatos son tremendos. Sí, pero... Dejan pelo por todo. O sea, es que en realidad no es alergia al gato como tal. ¿No? A los pelos que dejan. O sea, para mí está peor estar en un sillón donde estuvo un gato a tener un gato dando vueltas. No sé por qué. Se supone que lo que genera la alergia, te lo digo porque con la pareja que llegué a vivir era alérgico a los gatos y yo estaba obsesionada por tener un gato. Es la baba, ¿no? Ajá, es una hormona que tienen en la baba. Sí. Y hay gatos que no lo producen, por ejemplo, el gato siberiano no produce nada de esa hormona. Este... Y entonces me aferré hasta que conseguí un gato siberiano. Ah, ¿tu gato siberiano? Ajá, o sea, no es 100% siberiano, pero no le generaba tanta alergia y le quitó la alergia y ahorita llegué como con cinco gatos. Wow. Así, normales. Ok, un caso de éxito. Ajá. Suena bien. Entonces sí se puede curar esa alergia. Sí, buen punto. Optimista en nuestro plan de ver películas, me gustó. Like por... Resolución de problemas de río. Por eso sí. Y además me va a curar la alergia, me va a invitar y luego, no, posiblemente jamás viva con cinco gatos, pero bueno. ¿Qué opinas de los patos? De los patos. No había venido por aquí, está lindo. Les voy a enseñar esos patos, que a ver, les falta agua, ¿no? Sí, está muy... Digo, acá hay unos chorros de agua. Muy seco su espacio. Muy seco su ambiente. A ver, venimos a un lugar, según esto, para estar más cómodos, pero nos estamos dando cuenta de que la invitada de hoy es un vampiro. A ver, cuéntanos. ¿No te vas a derretir o qué pasa cuando te da el sol? Me pongo súper, súper roja y por eso trato de evitar que me dé el sol y salir solamente en la tarde-noche. No se te nota. Bueno, entonces digamos que sí. Estamos con una vampiro. A ver, las vampiro... O sea, el personaje de tal como vampiro es sexy. Me encanta. O sea... ¿Sí? De mis personajes favoritos es el vampiro, pero el de... Entrevisa con el vampiro. A ver, ¿quieres algo de comer, tomar? Sí, yo creo que un licuado. Botana. Un licuado. ¿Desayunaste hoy? Sí. Pero vi que hay unos licuados bien ricos. Ok. Vamos a pedir un licuado y ya con el licuado en mano venimos porque posiblemente en esos minutos se vaya un poco este reflejo que nos está matando. ¿Qué le pasa a un vampiro cuando se le da el sol? Se hace piedra. ¿Se hace piedra? Se muere. No, no queremos eso. Te tapamos un poco. Actualización. Ya mandamos quitar el sol para que no se nos convierta piedra. Ya pedimos algo de tomar y estamos en la calle más ruidosa, ¿no? De México. Sí, un poquito. Vas a tener que hablar como si estuvieras feliz. Como si dijeras, guau, me la estoy pasando muy bien. Sí, me la estoy pasando bien. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a hacer algo. Ahorita medio video. Dejen en los comentarios cómo les cayó de así. Primeras impresiones. ¿La ven sincera? ¿La ven un poco? ¿Cómo la perciben? Porque sé que hay gente que es buena percibiendo energías, por así llamarlo. Yo me considero así. Yo también. ¿Eres buena para eso? Ok. Bueno, es buen tema. ¿Cómo me percibes? Pues me siento... Sin querer quedar bien. Si hay algo malo, suéltalo. No, bien. O sea, como que transmites buena energía en tus videos. Entonces me dio como... Dije... Va a estar padre. ¿Y en persona? También. ¿Ven? Sí. Vamos a confesar algo. Todo es la primera vez que nos vemos en persona. Sí. Entonces a veces es buena... No sé, es raro. O sea, como que no estamos al 100. Romper el hielo, click, jijiji, jajaja. Porque es como llegar. Hola, ¿cómo estás? Va, pues vamos a empezar y a ver cómo resulta. Que a mí me gusta hacer este tipo de videos. No sé si lo sepas. Porque siento que funciona de alguna manera para muchos soldados que tienen sus primeras citas. Que no saben cómo llevar una plática a veces. Sí. Porque muchos me... Bueno, no sé si te ha pasado. Vamos a hacer un segundo video con ella hablando completamente del tema de relaciones. Que ahí es donde le vamos a sacar la sopa. Pero ahorita les podemos adelantar un poco. O sea, siento que la mayoría de los hombres, no es por yo sentirme un experto superior. Pero hacen como muy lineales las interacciones. Como preguntas, como en entrevista de trabajo. Así como... Sí. ¿A qué te dedicas? Cuéntame. ¿Y qué haces? No sé. ¿Qué hiciste ayer? Sí, es como cuando aparece cuestionario. Exacto. Entonces, pues bueno, aquí simplemente vengo a decir cualquier tontería. No hay ningún guión. Es lo que me va saliendo. Ok. Y a ti también. Espero que tú le pongas de tu parte. Sí, sí, sí. Porque a ver, las mujeres tienen que tener más iniciativa, ¿eh? ¿Crees? Sí, ¿no? Es como un baile, ¿no? Que el... No, no sé. O sea... ¿Baile? Ajá. ¿Estamos bailando? No. No, pero el nombre es como el que lleva como de... Está bien. De acuerdo. ¿El qué? Va. ¿El ritmo? Ajá. ¿La dirección? Ajá. Ándale. No, a ver, no estoy diciendo que superes el liderazgo, por así decirlo, pero a echarle más ganas. No, sí. Tú, tu género, no tú. Ok. ¿Qué? Sí, echamos ganas, claro que sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Creo. No, no sé. A ver, ¿eres buena detectando mentiras? Sí. Ahorita fuera de cámara me dijo que es buena como... ¿Qué me dijiste? O sea, ¿cuál fue la palabra que usaste? Que hay veces que sí me doy cuenta cuando me están mintiendo y este... ¿Estás distraída? ¿Cuántas mentiras crees que te he dicho desde que empezamos ahorita? Según yo no me has dicho mentiras. No. Según yo. Todavía no. Ok. Todavía no han sido necesarias. ¿Crees que son necesarias en algunas situaciones las mentiras o...? No, no deberían de ser necesarias. O sea, hasta cuando dices así de... Ay, no, creo que lo va a tomar mal o se va a sentir o algo así. No, o sea, es mejor decir la verdad y que la otra persona pues también lo entienda, ¿no? Que sea como empático y... Sí. Pero las personas se ofenden muy fácil y creo que más en México. Sí, demasiado. O sea, ¿es difícil decir un no, por ejemplo? Sí. Un no puedo, no quiero. Un no puedo todavía, pero un no quiero es difícil, ¿no? O sea, que tipo... También es difícil porque la gente insiste de más. O sea, debería de ser no y ok y no. Que entiendan las indirectas. Ajá. Ándale, que entiendan las indirectas o que entiendan que desde el primer no es no y ya, ¿no? Buen punto. Y no tomártela mal y estar como consciente de que no todos podemos o no todos estamos en... No sé, en la posición, en ese momento de poder lo que sea que se esté tratando. Perdón, es que me quedé perdido en tu sonrisa. Me quedé aquí. Ah, no, cierto. Me distraje. ¿Eh? ¿Te distrajiste? Me distrajiste. No, estaba viendo que tienes en el ojo en realidad. Sí, algo tengo en el ojo. Nada más lo he hecho. Es una peluza. La dañas. Ojo hinchado por no dormir. ¿Sí se nota? No. No, la verdad te ves fresca. Fresca como una lechuga. Sí, pero... ¿Puedo ver tus lentes o son parte del look? Me gustaron, ¿eh? Ahí está. Me encantan. Pero no me quedan. Sí, seguro que sí. ¿Segura? ¿Segura? Sí. Porque sí. Se van a quedar con las patitas abiertas. Están perros, ¿eh? Esto que es solamente de adorno, ¿no? No, también lo puedes bajar. O sea, a mí me gustaban porque eran diferentes, pero me dijeron que hace muchos años estaban de moda traerlos así y que según esto te ayuda a mejorar la vista. Además, ¿cómo se llama? Wow, es como vista de mosca, ¿no? Sí. Como una cosa ahí rara. Sí. ¿Cómo los ven? Me gustan, me los quedo, se los quito. Que nos los regalen, ¿no? Una donación al canal. Se extravían. Se extravían los lentes. Voy por los jugos. Y vámonos. Sí me gustaron, están buenos. Porque así también están buenos. Sí. Grandes lentes, ¿eh? Creo que me los voy a... Me gustan los lentes raros. Vamos a hacer una votación. Lo que diga el público. ¿A quién se le den mejor? Raúl, vote uno. Vamos a ver. Creo que sí a mí. No, no es cierto. Creo, bueno, creo. Creo. Yo creo que a mí. No. No, creo que sí. Pero tienes más, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¿Más lentes como estas? No, pero ya están muy vistos. No, de hecho... Cambia de modelo. No he subido nada porque no subí lente. ¿No? ¿Subes mucho? ¿Qué contenido subes? Pues, más cosas como de modelar. ¿Actuación? No tanto. Me gustaría aprender. Sí, sí me la... No sabes actuar. Que va de la mano con mentir, yo creo. Un poco. Sí, dicen que los actores son los mejores mentirosos. Pues sí, creo que les puede salir más fácil. ¿Qué pasó? Es parte del look también. Ok, bueno, por hoy. Del peinado. Hoy es tu despedida. ¿Te late? ¿Por qué te ríe? O sea, ¿es que ja, 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 sí o que ja, ja, no? Es parte del look para el día de hoy. Explícame, ¿qué es esto? ¿Alguna vez quiso aprender a tatuar? Ah, ¿tú te tatuaste sola? Sí. Niña, mientras veía a Malcolm. ¿Es una cruz? No, es un signo de moripas. Si alguien busca tatuaje. No, vengan conmigo. No, a ver, está bueno. Digan, en el arte... Cada quien tiene su estilo, ¿no? Y su arte. Sí. ¿Les haces descuento? Sí, obvio. Bien, ¿así quién? Con una técnica antigua. Con una aguja. Con una aguja tal cual. Ajá, y tinta. ¿Ahora, en su momento quedó bien? No. O sea, tal vez... ¿Así quedó o se está descuentando? No, tal vez eso sería un poco más y ya así quedó. Ok. Me lo hicieron en el 2008. La fronita y el tigre pal. Ah, gracias. Con un provecho. A ver, aquí hay un punto. Llegó y me dio a mí el antigripal y a ti la afrodita. ¿Por qué crees? ¿Por el color? ¿Quién es afrodita? ¿Sabemos o no? Sí. ¿Quién es? La diosa de la belleza. Ay, cabrón. Entonces ya. A mí me dijo feo y a ti diosa. A mí me dijo enfermo de gripa. ¿Por qué no preguntó? Como que parece que te está en contra de esto. Salud, que lo disfrutes. Tú empiezas si quieres. ¿Está bueno? Sí. Está bueno. Para el que no te enfermes. Sabe perro. Vamos a hacer salud por esos lentes. ¿Por qué? Salud. Me gustaron. Oye, bueno, a ver. Ya para dejarte en paz. ¿Dónde los compraste? Los compré en un tenis de Londres. ¿De la calle Londres? No. ¿De Londres? No, pues está chingón. Tienen una página en redes sociales, pero no la usan. Entonces. ¿Cómo sabes eso? Porque la cajita traía las redes sociales. A ver, real me gustaron mucho. O sea, están perros. Me gustaron. O sea, más te iré a Londres. ¿Crees que todavía tengan? Sí. ¿O vamos? Sí, vamos. Seguro que sí tienen. De hecho, sí. Tenían incluso hasta de otros colores. Pero del mismo diseño. A ver, si te des vamos, es vamos. Vamos. ¿Cuándo nos vamos? No sé. Digo, ya aprovechamos a hacer más cosas, no solo por las ventas. Va, obvio. ¿Y aquí en México no has visto? No. Pues mira, todo eso se está... Sí. Está brillando que sí te los voy a tener que... Mejor vamos por otros. Y acá, ¿quién tiene los suyos? Ya seamos equipo, ¿no? Sí. Ok, suena bien, suena bien. A ver, ¿te gusta viajar? ¿Son viajes de trabajo o son viajes...? Porque, a ver, yo me he encontrado desde que empecé a grabar contenido de viaje, que hay gente que no le gusta viajar. No, sí me gusta. O sea, que les da entre un poco de... Que les da fronjera la parte del traslado, ¿no? Del avión... Y como miedo, como la incertidumbre. Ah, ok. Bueno, y más viajar solos. ¿Has viajado sola? No. Así sola, sola no. Tal vez... Me da miedo por la parte de como mujer, sí viajar sola. Ok. Pero bueno, a ver, te gusta viajar. Lo disfrutas. Sí. ¿Regresas de un viaje y dices, ¿quiere otro viaje? ¿O necesitas descansar tres semanas de que acabas de echar pedazos? No, es como de que quisiera otro viaje y no quisiera regresar. ¿Nada? Ok. Me gusta estar como... Paseando. ¿De un lugar a otro? Ajá. ¿Hay algún país que te guste, bueno, que tenga muchas zonas de ir que no conozcas? Italia. Italia. Si no sé por qué desde niña fue así como de que... Me llama la atención, el idioma, el arte, y así. El arte. El tatuaje. ¿El tatuaje? El tatuaje es un arte, espérenme, me distraje. Sí. Es que te iba a decir algo, pero me arrepentí. ¿Qué? No, nada. ¿Qué tal está tu licuadito? Bien. ¿Bien? No sé si... Nada. Metí reversa. Me arrepentí. Bueno, así parecen orejas de Mimi. Sí. ¿Lo habías visto por ese lado? No. Ya, real, se ven mejor a mí. No es cierto. Haz algo. Mira, ¿qué es lo que más te hace feliz? Mis gatos. En este mundo. ¿Los gatos? ¿Verlos felices? Sí. ¿Con sentirlos? ¿Y con las personas no te pasa? No. ¿Por qué? No sé, porque los gatos son más tiernos, lindos. ¿Y por qué? ¿Porque se te embarran? ¿Quieres que yo me... ¿Te hagas como un gatito? Dime. ¿Le empiezo a hacer así? No sé. Y ronronea, ¿no? ¿Te ronroneo? Ajá. A ver, eso sí no lo tengo trabajado. ¿Cómo es? Como un... No, es que suena como un paloma, ¿no? Ajá. A ver. ¿Cómo es un ronroneo? No sé, es algo que les sale como de adentro, del pechito, no sé. Ok. ¿Lo puedes hacer o...? No. Tal vez sería como el, no sé... Un ronroneo es difícil. Como... No, no sé. Como un sonido que hacen con la garganta. Puede ser. ¿Qué opinan de esta señorita? A ver, pregunta clave. Ok. Porque así como dices que eres buena percibiendo energías, verdades, mentiras, ¿cuántos años crees que tengo? Tampoco soy bruja, pero a ver. A ver, ahorita, ¿por qué me ves más? Ya me has visto media hora. Ya ahorita es como que te estás fijando en qué. Como 27, 28. ¿Tú tienes más de 27 o menos de 27? Más. ¿Más? ¿Cuántos tienes? ¿De cuántos no veo? Ver... A ver, ¿ya eres tercer piso tú? No sé. ¿Me veo? ¿Eh? ¿Me veo de 30? ¿Tienes 30? No sé, ¿me veo? Está incomodísimo. Pues tú dijiste. No, que sí eres. ¿Tienes 30? ¿De cuántos no veo? ¿O más? No, a ver. ¿Qué quieres, verdad o mentira? O sea, si me miras y dijeras así como de a ese chaval. A ver, ¿real? Mira, lo voy a hacer como tú. Me echó a mirar, no sé, al mentón, a la boca, buscando arrugas o no sé. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue tu análisis? ¿Qué buscas? No sé. Pues sí, facciones como... No sé, es que hay personas que tienen facciones todavía como muy niños y así. ¿Más marcadas? Ajá. No, a ver, yo creo que soy más grande que tú. ¿En serio? O sea, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos? Ok, sí, eres más grande que yo. ¿Cuántos tengo soldados? ¿Saben o no saben? No, a ver, yo real te calcularía... Veinticinueve. Ok. Tiene treinta. ¿Recién cumplidos o... Sí, ya está. Estamos más cerca del treinta y uno. ¿En junio? Justo casi a la mitad. Sí. ¿Está bien? Sí. Mira, para ser fiestera y ya tener treinta años venidos... Sí. ¿Estamos bien? Eso sí. ¿Estamos bien? ¿Eres fiestera desde joven o son nuevos gustos? No, me calmé muchísimos años. Muchísimos. Y ya. Ok. Ahora sé más. Me suena que fue una relación que tuviste. Y ahora que ya no hay relación, a recuperar el tiempo perdido. Es mi percepción. O sea, a lo mejor me equivoco. No, sí. A ver. ¿Algo así? Ok. No te voy a robar. Ok, bien. Sí, así fue. ¿Así fue? ¿Así está siendo? Sí. ¿No? ¿Por qué es algo actual? Sí. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, era súper tranquila. ¿Pero falsamente? ¿Por qué dentro de ti no eras así? ¿Estabas cómoda? Pues sí me gustaba porque sí soy como... Como puedo tener esa parte tranquila en mí. Pero sí siento que no debía de ser así porque era muy joven y me perdí en muchas cosas. Y que pues las experiencias nos hacen, nos ayudan a conocerlos mejor. Entonces es como algo que necesitaba. Ok. Pero bueno, vámonos por el lado. Bueno, los vampiros son eternos, ¿no? O sea, puedes seguir saliendo. No hay prisa. Puedes seguir saliendo toda la eternidad. Eso sí. Siento que no hay edad para dejar de salir. No deberían. ¿No? Está bien. Sí. Bien. Estamos de acuerdo. Creo que este es un buen primer video conociéndote. Ok. Pero vamos a hacer un segundo video interrogándote de principio a fin. Ya en temas de relaciones, ¿qué es lo que nos interesa? Va. Y bueno, no puedes mentir. ¿Ok? Ok. No se van a mintiendo. ¿No? No. Siento culpa en mente. Buena mentira, te la creí. Qué peligro. Mira, si te dicen no se van a mintiendo es... Agárrate. No, creo que no. Porque es la primera mentira que ya te tragaste. Sí. Sí, sí, sí. No. ¿Seguro? No. Sí me has dicho así de que... Ay, podrías mentir con tu edad. Que si tú eres un poco más chica. O sea, que ni siquiera puedo mentir con mi edad. Y así de... Ok. Siento culpa. Pues ahí está. Conclusiones. Conclusiones. No sé. Espero que les guste el edad. Bien. ¿Crees que les caíste bien o...? Yo creo que sí. Yo también. Yo creo que sí. Soldados, este... Si les cayó bien, pónganle en su Instagram. Vampira coqueta. Vampira coqueta. Vampira coqueta afrodita. Afrodita. Nada de más. Vampira diosa de la belleza coqueta. Nos caíste bien. Regálale tus lentes a Raulito. Hashtag. A ver, ¿cuántos mensajes y me los regalas? ¿Cuántos? ¿Qué? No. Porque es un lindo recuerdo de mi viaje. Bueno, se te toman la foto. ¿Te dio miedo? ¿Qué? ¿Te dio miedo a poner cifra? Sí. ¿Qué? Porque luego la gente sí se emociona ahí. Sí. No quiero perder mis lentes. Ok. Pero ganarías una comunidad. ¿Ganaría una comunidad? Gente. Gente fiel. Que te va a apoyar. Te va a querer. Mejor apóyeme para que yo me los quede. No. Mejor dinos tu Instagram. Sofiduki-bajo. ¿Duke o Duki? Duki. Duque. Yo en bajo. Sofie Duque. ¿Duki eso también eres? Duque, sí. Y aparte mi mejor amiga se pida reina. No, insoportables cuentas. Reina y Duque. Pues bueno. Hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen un buen like, un comentario. Suscríbanse los que no están suscritos. Y por aquí nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal! Chau.